Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, presentó su propuesta en materia de política social y combate a la pobreza. Proyectamos ahorrar más de 4 mil millones de pesos en el primer año, que podremos invertir en una política social de gran profundidad. Destinar estos 800 millones de pesos a ayudar a las madres solteras jefas de familia. Vamos a entregar 150 mil becas con una inversión de 225 millones de pesos para que puedan dejar a sus hijos en estancias infantiles, 900 pesos a todos los adultos mayores, 270 millones de pesos en el seguro de desempleo. Para quienes han perdido su trabajo y no han podido encontrar otro, el primer año se van a habilitar 50 mil seguros. Aseguró que no le preocupa que le llamen populista por esta política de asistencia social. ¡Gracias! ¡Gracias!